Con una ceremonia especial y ante la presencia de autoridades, funcionarios y población en general, el presidente regional de Junín, doctor Vladimir Serrón Rojas, inauguró el moderno Centro Macrorregional de Hemoterapia Tipo 2, mejor conocido como Banco de Sangre. Esta importante obra demandó una inversión de más de 2 millones de nuevos soles. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Les voy a poder auxiliar todo lo que se pueda. A veces cuando pensamos en una transfusión de sangre, estamos pensando en una sola unidad. Y eso ocurre en la mayoría de los pacientes. Pero en otro grupo que tampoco es minoritario, a veces requieren tres, cuatro, cinco o más unidades de sangre en el mismo día. Me refiero a los pacientes que padecen de cáncer, me refiero a los pacientes que tienen trastornos de la coagulación de la sangre, a los pacientes a quienes se les va a someter un trasplante de órgano y demás. La moderna infraestructura tiene un área de 547 metros cuadrados, cuenta con dos niveles y 45 ambientes. Además, incluye equipamiento médico y biomédico para el almacenamiento de más de 80 unidades de sangre mensuales, duplicando la cantidad actual, pues se recibirá a diario entre 13 a 15 donantes. El banco de sangre fue edificado al lado izquierdo del reciente inaugurado hospital regional clínico quirúrgico Daniel Alcides Carrión. Gracias. Gracias.